¿Qué es Daniel Cueca? Es muy fructífera esta visita porque nos va a permitir conocer qué es lo que está pasando aquí en la ciudad y en la zona, así que te dejo con Dani que te cuente. Bien, Daniel, bienvenido y bueno, conociendo también la realidad de lo que viene siendo la política en Río Tercero y en el Departamento Tercero Arriba. Sí, sí, nosotros el día de ayer se firmaron las alianzas de cara a las próximas elecciones legislativas de este año, así que ya con la liberación de la circulación interdepartamental estamos empezando a armar la agenda del doctor juez para, bueno, para lo que se viene. Entonces, Río Tercero por la cercanía con Córdoba y lo que significa Río Tercero fue nuestra primera escalada para tomar contacto con amigos y compañeros del Frente Cívico para, bueno, armar esa agenda de cara a la campaña que se avecina. ¿Cuál es la percepción que tiene de los grupos que se van formando y apoyando aquí? Bueno, en realidad el 24 de julio se va, se cierra la lista a partir de allí vamos a tener realmente la situación definitiva de cómo queda la alianza electoral junto por el cambio de cara a la elección que se avecina. O el 12 de septiembre vamos a la PASO, por la cual nos venimos preparando justamente este desembarco prematuro y temprano, tiene que ver con eso, preparar los dirigentes para la fiscalización del 12 de septiembre, los colegios, los fiscales generales. Entonces, bueno, preparan, nosotros del Frente Cívico tenemos una historia, una trágica historia en el 2007 por no contar con los fiscales en cada una de las mesas, así que no queremos volver a repetir esa historia, así que estamos con tiempo para preparar la fuerza política para estar a la altura de circunstancias y que ese voto popular sea representado en las urnas y no nos encontremos con sorpresa. Bueno, Diego, bueno, con experiencia dentro del Frente Cívico y hoy también ocupando un lugar importante en el gobierno. Sí, la verdad que, bueno, simplemente remarcar los valores, uno viene por ahí de partidos políticos que hoy ya quedan un poco relegados y al margen, lo que hace desde el 2007 que venimos con Juan Pablo siguiendo a este Frente Cívico, que la verdad que es un nombre, que lo que realmente nos identifica son los valores que pregonan Luis y Daniel, son dos personas que conozco y a las cuales apreciamos mucho y son los mismos valores que pregonamos nosotros. Entonces, un poco la idea es que esta Argentina que tanto necesita de esta gente gobernando es dar nuestro apoyo y aportar nuestro granito de arena del lugar que nos toque para que, bueno, tratar de cambiar un poco la vida de nuestros argentinos.